Hoy te presento como generar un certificado de nacimiento en línea directamente en el portal del registro nacional de las personas RENAP Acompáñame Bienvenidos a este nuevo video tutorial más, gracias siempre por acompañarme y estar atento al contenido de este canal Tal como tu pudiste escuchar, hoy estaremos viendo como generar un certificado de nacimiento O partida de nacimiento como tu le quieras llamar directamente en el portal del RENAP Bien, lo primero que vamos a hacer es aperturar como siempre nuestro navegador de preferencia Y nos vamos a ir directamente al siguiente link o enlace que estará directamente en la descripción de este video O en el primer comentario fijado, el cual es e-portal.renap.gov.gt-login Si tu eres nuevo por este portal de servicios electrónicos RENAP, debemos de crearnos un usuario Porque necesitamos iniciar sesión para poder acceder a este portal o a esta plataforma Vamos a dar clic en el botón registrarse y seguidamente vamos a llenar el siguiente formulario Vamos a escribir en el primer apartado nuestro número de QI o DPI Seguidamente vamos a escribir nuestros dos nombres Luego primer apellido, segundo apellido y en este apartado debemos de escribir nuestra fecha de nacimiento Aquí podemos elegir el mes, podemos elegir directamente el año para que tu puedas escribir directamente tu fecha de nacimiento O ya sea que tu la escribas directamente con el teclado numérico sin ningún tipo de problema Vamos a escribir nuestro correo electrónico, te pido de favor que sea un correo electrónico que tu lo mantengas siempre activo Y en el área vamos a escribir 502 y vas a escribir directamente tu número telefónico o número celular Ahora vamos a escribir nuestra dirección completa o residencia Y vamos a crear una contraseña, que esa contraseña es muy importante Y seguidamente vamos a confirmar la contraseña que tu escribiste en el anterior apartado Debe ser una contraseña que sea fácil de recordar Ahora vamos a dar clic donde dice yo acepto los términos y condiciones Y vas a escribir el siguiente código que aparezca en tu formulario Este código que esta viendo en pantalla no te va a aparecer el mismo Sino que te va a aparecer siempre diferente Que debes de hacer acá, escribir junto tal y como aparece en la siguiente imagen En esta imagen tengo una R, tengo una U, una S, dos O, una I y una Y Cuando termines de escribir el código que te aparezca vas a dar clic en el botón que dice registrar Nos aparece lo siguiente Felicidades, se ha registrado su información de forma exitosa Por favor revise su correo electrónico para verificar que existe Gracias por registrarse en el portal de Renat Vamos a ir directamente a nuestro correo electrónico Y si claro aquí tenemos la confirmación del correo electrónico Vamos a dar un clic para poder aperturarlo Nos aparece lo siguiente, confirmación del registro Aparece directamente el número de referencia El número de tu Cui o DPI Y vamos a dar clic en este botón que dice servicios electrónicos de Renat Damos un clic y esperamos que se aperture Aquí menciona nuevamente su usuario ha sido verificado exitosamente Por favor ingrese al sistema Vamos a dar clic en cegar aquí Y ahora lo que debemos de hacer acá es fácil y sencillo Escribe tu número de Cui o DPI Y vas a escribir la contraseña que acabas de digitar en el formulario anterior Y das clic en el botón ingresar Ya nos encontramos en el inicio del portal Después de haber iniciado sesión Si te das cuenta tienes en la parte izquierda un menú La verdad que este menú está súper extenso Puedes realizar certificaciones, reposición de DPI, legalización, historial, estadísticas, contacto, perfil Y aquí en la parte superior de arriba del lado derecho aparece directamente tu nombre Pero nos vamos a ir directamente a lo que venimos Que es certificado de nacimiento o certificados electrónicos Vamos a dar clic donde dice comprar certificado Esperamos que nos cargue ahí la visualización Y nos aparece de la siguiente manera Datos de la solicitud Seleccione el certificado Vamos a dar un clic acá para desplegar en la flecha A ver que opciones tenemos Nos aparece lo siguiente Certificado de nacimiento Certificado de defunción De matrimonio De unión de hecho Y aparece un sinnúmero de certificados Para que tú puedas elegir el que tú necesitas para tu trámite En este caso yo necesito un certificado de nacimiento Doy clic ahí Y ahora aparece personas asociadas Vamos a dar un clic acá Si es un certificado de nacimiento tuyo Vas a elegir donde dice propio Ahora si necesitas de otra persona Debes de dar clic donde dice certificado de terceros Pero en este caso yo necesito un certificado de nacimiento mío propio Así que voy a dar clic donde dice propio Aparece directamente tu número de Cui De forma automática O tu número de Cui aparece ahí Y ahora que debemos de hacer Puedes generar la boleta La boleta de banco O la para ir a pagarla directamente Al Banco Rural Al Banco Industrial Al Banco GIT Continental Tienes cuatro bancos Pero tiene un valor de 15 quexales el certificado Pero si tú lo necesitas Cancelar o pagar directamente Con una tarjeta de débito O crédito Ya sea Visa o Mastercard Vamos a dar clic en este botón Y va a tener ahí Lógicamente un pequeño recargo De podemos decir De cuatro quexales Va a tener un costo de 19 quexales el certificado Que se te grabe muy bien Si tú generas la boleta del banco Vas a tener directamente Un costo de 15 quexales Y si tú lo pagas con tu tarjeta De 19 quexales ¿Qué debemos de hacer acá? Escribir el nombre El nombre de la tarjeta A quien le pertenece Debes de escribir el número de la tarjeta Y aquí se va a activar Si es Visa o Mastercard Debes de escribir el mes En que se expira Tu tarjeta de débito O crédito Debes de elegir el año Y seguidamente Vas a escribir el código de seguridad Que se le conoce como el CBB Ahorita está apareciendo en pantalla Donde se ubica el CBB Es un código que lo encuentras directamente En la parte reversa De tu tarjeta de débito Aproximadamente son tres o cuatro dígitos Si ya escribiste los datos de la tarjeta Debemos de escribir seguidamente Otro código CAPTCHAB O RECAPTCHAB Como tú le quieras llamar Vamos a digitarlo En este caso nos aparece una F Nos aparece una I Una A Otra I Nos aparece J Y la I Ahora vamos a dar clic En realizar solicitud No pasa nada Si tú eliges Que deseas pagar con el banco Solo le das clic En realizar solicitud En este caso Yo necesito el certificado de nacimiento De forma inmediata Por eso lo voy a cancelar Con mi tarjeta de débito O crédito Damos clic En realizar la solicitud Nos aparece El paso número dos Que son Los detalles de la compra El proceso De la certificación Aparece La información Del solicitante Y los datos Del certificado Y el costo Que tienes que cancelar El cual son Diecinueve quechales Por el certificado De nacimiento Revisa tus datos Antes de confirmar La compra Si todo está bien Aparece un botón En la parte de abajo En color gris Que dice Confirmar compra Damos un clic Aparece nuevamente Otro botón Que dice Confirma que deseas Hacer la compra Le voy a dar clic En aceptar Esperamos un momento Porque está realizando El cobro Lo está procesando Esto suele demorar Muchos segundos Hay que tener paciencia Hasta que lance La siguiente confirmación Ahora si Vamos a ver Que nos lanza Ahora Solo vamos a bajar Un poco Y si Ya en la parte de abajo Nos aparece acá Lo que es La hoja Del certificado De nacimiento Pero mucho cuidado Antes de dar clic En el botón Continuar Descarga Da clic aquí En el botón De descargar O imprimir Vamos a dar un clic Esperamos que se aperture Donde deseamos Guardar Estos documentos Le voy a Colocar el nombre Certificado De nacimiento Y le damos clic En el botón Guardar Y ahora si Se ha descargado El certificado De nacimiento De forma Automática En el lado Izquierdo De la pestaña De nuestro navegador O podíamos darle clic Directamente En donde dice Imprimir Y se va a imprimir Sin ningún tipo De problema Pero en este caso Yo la descargué Porque no se sabe Si después de dar clic En el botón Continuar No vaya a ser Que ya no podrás Descargar este documento Y no vaya a ser Que tienes que volver A pagarlo Dos veces Aparece La fecha Del día de hoy Extendida El día 7 de noviembre Del 2022 Por el registrador Civil de las personas El cual es Auténtica Por ser Una copia Fiel De su original Aparece directamente La firma Y el nombre Completo De la persona Que ha emitido Este certificado De nacimiento Y aparece El sello Del RENAP Así que Te tienen que aceptar Este certificado De nacimiento En donde tú Vayas Vamos a dar clic Donde dice Continuar Y ahora sí Aparece acá Si tú deseas Realizar la calificación Si no te interesa Puedes dar clic En finalizar Se merecen Directamente Las cinco estrellas Es un excelente servicio Voy a poner Las cinco estrellas Ahí está Y le damos clic En el botón Finalizar Ahora aparece Muchas gracias Por utilizar Los servicios De RENAP Vamos a dar clic En aceptar Y así De fácil Y sencillo Se ha finalizado La transacción Exitosamente Espero Que hayas aprendido A cómo generar Un certificado De nacimiento En línea De forma virtual De forma online En el portal Del registro nacional De las personas Así de fácil Y sencillo Te debitan Directamente El dinero De tu tarjeta De débito O crédito Y aparece De forma directa El certificado De nacimiento Para que te ahogues Directamente Las grandes filas O colas Para no ir A la sede De forma presencial Y lo puedes hacer Directamente Desde tu teléfono Celular O ya sea Desde tu computadora Desde cualquier dispositivo Siempre y cuando Tengas internet Ha llegado el momento De que te suscribas Al canal Active la campanita De notificaciones Le den me gusta A este video tutorial Y compartas Esta información Para poder llegar A muchas más personas Cualquier duda Cualquier pregunta Déjala saber Dejala saber Directamente En la sección De comentarios Por el momento Hasta aquí Nos quedamos Hasta la próxima Te invito a que te suscribas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!